Cada domingo que salgo a la cancha, la esperanza que siga la racha El botín es quien pone la marca y yo solo quiero verte aquí Tentando en las buenas y malas, esperando que el gol pronto salga Explicándole al mundo lo que es Barcelona para mí Mi corazón es amarillo como es, siento que ha morido Mi corazón es amarillo como es, siento que ha morido Hola, ¿qué tal? Hola, 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 ¿qué tal? Saludos cordiales para todos los amigos Que están en sintonía de Radio Naval 1510 AM Y también cordiales saludos para todos los amigos quienes nos ven A través de nuestras diferentes redes sociales en el Facebook Live También saludos cordiales para todos ustedes Y también para los que nos siguen a través de nuestro canal en YouTube Así es que en YouTube estamos como Tribuna Amarilla Listo y preparado para darles a conocer a ustedes Toda la información del equipo más popular de nuestro país Como es el Barcelona Sporting Club Las novedades que se dieron el día de ayer en la Federación Ecuatoriana de Fútbol Barcelona que ya se prepara para su compromiso Ante River Ecuador en el Estadio Cristian Benítez Los partidos diferidos del Barcelona Sporting Club ya tienen fecha El clásico del astillero ya tiene fecha también Todos estos detalles Evelyn, Evelyn, así es Nuestra compañera Evelyn que nos acompaña también El día de hoy acá en nuestra programación Pero le damos paso a Don Rolando Tomalá El hombre de las estadísticas El hombre que maneja los números acá en el fútbol ecuatoriano Él es el Valdor Tomalá Así es, Valdor Tomalá de nuestro país ¿Cómo le va Don Roli? Bienvenido, buenas tardes Un gusto, un placer inmenso Compartir un día más Lo que es Tribuna Amarilla Muy curioso El hecho de compartir micrófono De pronto por la mañana Hablar temas generales De todos los equipos De lo que sucede a nivel internacional Y llegar a la tarde Y dedicarnos a hablar del Barcelona Sporting Club Solo del Barcelona Es indiscutiblemente Algo novedoso Pero esto es Esto es lo que nos invita ¿No? Hablar del cuadro del Barcelona Que este día viernes 19 horas con 30 minutos En la cancha El Chucho Benítez En el escenario deportivo Para enfrentar a River Ecuador Que partido ¿No? Como para vivirlo Desde la previa Hasta la finalización del encuentro No sé cómo se vaya A efectuar el compromiso A favor del Barcelona Pero le digo algo Hay que disfrutarlo Ah, claro El River viene con El River llega con En alza El River llega con Dos jugadores que se pudieron Recuperar sobre la marcha Uno lo rescató Perrone El otro Se recuperó En el trayecto mismo En el Andamia En este fútbol ecuatoriano Y en este grato Equipo del River Que juega bien Juega buena pelota Sin duda alguna Los jugadores Se encontraron nuevamente Con su fútbol Y ahora sí A disfrutar del espectáculo Así es Preséntela A nuestra compañera Perfecto El cordial El saludo ¿No? Del día a día ¿No? Para nuestra compañera Evelyn Jaramillo ¿Qué tal Evelyn? Hola, hola Muy buenas tardes A todos nuestros amigos Que nos ven A través de Nuestras redes sociales Y el día de hoy Tenemos mucha información De Barcelona Que se enfrentará Junto al cotejo Del River Y próximamente Ya tenemos las fechas De Melee De Clan Juvenil Algunos detalles Tenemos de aquí De Barcelona Que hoy vamos a sacar Todas esas dudas Y todo lo que ha pasado En estos últimos días Sí, ninguno De la mente Hoy se llevó a cabo No sé si ustedes De pronto Tengan un poquito Más de conocimiento Y nos expanda El tema De Barcelona Moconza Moconza Presidente de Barcelona Del señor José Francisco Ceballos Ellos lo que quieren La gente de Moconza Es entablar un diálogo A que la salida De ellos Se dé de manera Ordenada Del Estadio Monumental Porque ellos Porque ellos ya están Conscientes De que Moconza Ya tiene Algunos años Casi cerca 29 años ¿No? 29 años El año en que Barcelona También cumple aniversario Justamente Ya Bueno, no Barcelona Es el monumento El Subreducto Su escenario deportivo El monumental Ya Entonces Que lo que ellos quieren Es una mediación ¿No? Es más o menos Lo que quieren llegar La gente de Moconza Con Barcelona A un diálogo ¿No? Para que la salida De ellos Se dé de manera Ordenada De que Moconza Se tiene que ir Del Estadio Monumental Se tiene que ir Porque ahora Barcelona Sporting Club Esta directiva Encabezada por el señor José Francisco Ceballos Quien ahora pues Cumple como función De gobernador De la provincia Del Guayas Ellos quieren asumir Esa responsabilidad De ellos mismos Administrar el Estadio Monumental Pero la pregunta La interrogante También que hay Es que Sin duda alguna Los empleados Porque siempre también Hay que ponerse Hay que ponerse En los zapatos Del empleado ¿Ya? Porque ¿Cuántos empleados Cuenta Moconza? Esta empresa Que está administrando El Estadio Monumental Como más de 30 empleados 40 empleados Por tirar un número No siendo exacto En el número Entonces Creo Que la gente Del Barcelona Los directivos Del Barcelona Sporting Club Tienen que tratar De llegar A un tipo de acuerdo Ojo Cuidado Se vaya a malinterpretar Con lo que estoy manifestando No quiere decir De que Ya que el Barcelona Si es que le da La oportunidad A esta gente Para que siga Elaborando Ya no Es el tiempo Es el tiempo Que han estado Trabajando Como Moconza Porque no Se debe de manejar O no se debe de dar Esta situación Como Moconza Y Barcelona Sporting Club Ahora Sin duda alguna Desde que El señor José Francisco Ceballos Está al mando Del Barcelona Sporting Club Es que Hemos podido Observar Y palpar Algunos cambios Que se han venido dando En el Estadio Monumental Porque si retrocedemos La pluma Si retrocedemos La pluma Que alguien me diga Como dice la canción Que alguien me diga Que remodelación O que trabajo Se hizo En el Estadio Monumental En administraciones anteriores O con el mismo Moconza Si nosotros estamos equivocados Que alguien nos corrija Que alguien Nos escriba A través de nuestras Diferentes redes sociales Y digan No Los señores de Moconza Hicieron esto Hicieron esto Hicieron esto Hicieron esto Hicieron acá Existen fotografías En las diferentes Redes sociales Donde se ve El estado De como Estaba anteriormente El Estadio Monumental Y de cual es la cara Que se le ve ahora A este estadio Bajo la presidencia Del señor José Francisco Ceballos No nos hallamos muy lejos Uno mira Marca 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 El término A lo mejor Uno Puede Redundar Demasiado O puede Mal utilizar La redundancia La redundancia Pero Uno levantaba La mirada Y veía el techo Del monumental Y uno decía Está oxidado O sea Cuando hacían Se transmitían En esos partidos Importantes Los clásicos Partidos con liga Y venía Y venía la señal De televisión O la cadena Que en ese momento Tenía los derechos Y hacían el paneo Desde los altos El monumental Y uno veía La parte del techo Prácticamente Que donde le caía Una piedra chispa Se venía abajo O sea Por el tipo De ya Por el techado Mismo Del monumental Que ya estaba Ya Ya no se lo podía Utilizar Había que Necesariamente Y se tenía que hacer Un cambio Urgente De techado Y es lo que hoy en día Vemos en el monumental Con la directiva De Ceballos Solamente para puntualizar Aquello Porque de pronto Van a decir No Estamos tirando Demasiadas flores A la A la A la directiva Actual Y no es así Porque a lo mejor Digo a lo mejor Pueden tener Sus errores Que uno todavía No los A lo mejor No los A lo mejor digo Van a tener Sus errores Son seres humanos Más allá De los resultados O no Pero pueden tener Sus errores En En cuanto de pronto Uno no sabe Con algún jugador Que ellos hayan hecho Alguna firma Y a lo mejor Hoy en día No Vamos a Observar Aquello Simplemente Algo como para buscar Algún Algún Algo mal Porque de lo bien De lo humanamente posible De este Barcelona Siempre va a haber un mal Tenemos un pequeño inconveniente Con el cable Con el cable Exacto Creo que por allí Creo que por allí Si lo escuchamos Don Roy Perfecto Continúe Entonces Ese año Que yo me refería Y puntualizo Que ellos nuevamente De pronto Algo mal Están haciendo A la interna No sé Desconozco Pero ellos Están Están haciendo Al momento Ciertos sectores Del monumental Y con el plantel mismo Algo positivo El plantel está bien Están Están al pago Tienen un monumental Diferente Hay colocaciones En sillas Algo novedoso Para la hinchada Del Barcelona Cuando antes La hinchada Iba Y se sentaba En el frío de cemento Exactamente Se va a terminar Se ha terminado Prácticamente Un 90% De lo que han sido Las gradas Que ya no hay mallas Prácticamente Hay un 90 95% No digo 100% Porque a lo mejor Hay ciertos residuos En que pueden existir Ciertas cosas peligrosas De lo que De lo que no lo han podido Eliminar Al 100% Pero Son cosas positivas Pero algo Reitero Algo malo de pronto Podría existir Más adelante Que a lo mejor Uno Uno desconoce Y que a lo mejor Saldrá la luz En algún momento Estoy hipotéticamente Diciendo en el caso De que Esta directiva También tenga Algo Algo malo Hay que tomar en cuenta También que Hay que hacerle un llamado A los hinchas A que cuide también El escenario Que esta presidencia Está formando Ahora para todo Para todo el público Para que se sienta cómoda Para que tenga Una mejor estabilidad Al momento de ir al estadio Es que mire Mire, mire Sin duda alguna También Es algo que nosotros Hemos venido manifestando Y haciendo hincapié En esta situación Porque lo que manifestaba Don Rolaro Tomalá De Algunos cambios Que se han venido haciendo En el estadio monumental Tenemos lo que va a ser En la General Sur De esos cambios De esa reestructuración Que se le va a hacer En la General Sur Pero no va a ser Un cambio De un 20% Va a ser Una reestructuración De un 100% Entonces Creo Que el hincha De Barcelona Sporting Club Que acude Comúnmente A esta localidad Tiene que aprender A cuidar Tiene que aprender A cuidar Porque muchos hinchas Se golpean el pecho Diciendo El monumental Es mi casa Claro El monumental Es el templo Pero cuida Esa casa Cuida Es el templo Porque en tu casa Tú no rayas las paredes Oiga Hablando del monumental Y bueno Ya Se había pedido Un pequeño Espacio A esta programación Para que Se diga Que nosotros No le damos La apertura A temas Que no Que a lo mejor Dicen No Hacen muy aparte De lo de Moconza No Aquí leemos También El tema principal Que fue Moconza Porque hoy Dieron una rueda De prensa De sus principales Directivos Se tocó el tema Ellos mismos Lo han confirmado Prácticamente Estamos a pocas Horas O días Semanas De que Moconza Finalmente A través de una firma El Barcelona Le diga Gracias Empresa Moconza Por No sé Ese aporte Pero sí En su momento Moconza Fue un pilar Fundamental Para lo que fue La construcción Del estadio Monumental Así que Barcelona De parte De los directivos No he dicho Por Ceballos En algún momento En una de las Ruedas de prensa Él manifestó Hemos querido Que ellos estuvieran aquí Para decirles también Gracias Gracias por ese Por ese aporte Así que Desde el momento En que se llegue a dar La firma De Moconza En esta Separación Finalmente Entre Barcelona Y la empresa Moconza Así que Barcelona Sporting Club A partir Ya De una A una firma De que Tomen las riendas Finalmente Del 100% De su propio Reducto El monumental Incidio Romero Carbo Así es Sin duda Alguna Pues no Sin duda Alguna Que se viene El vía cruz Claro Sí Esa es la Planificación Exacto Hago un paréntesis Para que venga Evelyn también Con la Planificación Hago un paréntesis Porque el monumental Hace pocos días Un 26 de mayo Estuvieron de aniversario El estadio monumental Estuvo de aniversario Cumpliendo Cumpliendo 29 años De la creación De su reducto Deportivo El monumental A través de una copa Guayaquil Se daba Oficialmente Inaugurado El monumental En aquella tarde Jugaron Un doblete Perdón Un partido de fútbol Entre Barcelona De Ecuador Y Barcelona De España El marcador Dos por uno Por Barcelona Anotaron Oles Arabrán Quiñones Y Jorge Taberna Y por el equipo Del Barça Roberto Con ello Se daba el puntapié Iniciado Y de forma Oficial Inaugurado El estadio monumental No fue a través De un partido En el que Barcelona Perdió con el club Espormelec Eso fue una final De la parte De la copa Guayaquil Que se forjó En el estadio monumental Era para aclarar el tema Y para darle Rienda suelta A ese tema principal 29 años De creación Del estadio O de inaugurado El estadio monumental Y Ciro Romero Carbo Y Ciro Romero Carbo De forma Oficial Ahora si Tenemos Lo que Es la planificación Del Barcelona Sporting Club De cara A sus próximos Compromisos Evelyn A ver si nos ayuda Oscarito Lo de la planificación Perfecto Tenemos el día Martes 30 de mayo Entrenamiento Estadio Christian Benite A las 18 horas Sin acceso A medios El día Miércoles 31 de mayo Entrenamiento En el estadio monumental A las 18 horas Sin acceso A medios También El día Jueves Primero de junio Tenemos Rueda de prensa En la sala Claro Del estadio monumental A las 11 en punto Con el vicepresidente Carlos Alejandro Alfaro Moreno Y dos jugadores De primer equipo A las 12 Concentración Del equipo De edificio Octavio Hernández A las 18 horas Entrenamiento En el estadio monumental Sin acceso A medios El día Viernes 2 de junio Tenemos A las 9 de la mañana Entrenamiento En las canchas Alternas Del estadio monumental Con jugadores No concentrados Sin acceso A medios A las 19 horas 30 Tenemos El partido De River Ecuador Versus Barcelona En el estadio Cristian Benite El día Sábado 3 de junio Tenemos A las 8 Y 30 El entrenamiento En las canchas De alternas Del estadio monumental Con jugadores Que no Tuvieron Minutos Entre River Ecuador Perfecto Perfecto Ahí está La planificación De cara a lo que va a ser El compromiso Este día Viernes 19 horas Por último A las 10 y media Entrenamiento Con jugadores Que fueron Titulares En el partido Entre River Ecuador Y Barcelona Con acceso A medios Perfecto Es el día Lanzado De que Barcelona Va a entrenar Puertas Abiertas Y de cara A lo que va a ser El restante De compromiso Que se le viene Carlos Si, si Sin duda alguna A Barcelona Se le viene Un calendario Muy pero muy Apretado Al equipo Dirigido por el Profesor Guillermo Guillermo Almada A ver si nos ayuda Oscar Allí con el calendario De el Barcelona Sporting Club También donde estaremos Dando a conocer Ahí está Mire El 2 de junio Que es el partido Que se va a jugar El viernes Ante River Ecuador En el estadio Cristian Benitez Allí el 11 de junio El Barcelona Sporting Club Recibe al clan Juvenil En el estadio Monumental Donde Todas las localidades Don Rolando Tienen un precio De una quinita Una mano Así es Una mano No diga muy duro eso Una mano Porque algunos se trauman Cuando escuchan Decir una mano 5 dólares Las entradas Para el partido 5 dólares 5 Todas las localidades ¿Por qué 5? Todas las localidades ¿Por qué 5? Todas las localidades Recuerde usted Usted que es el hombre Que maneja las estadísticas Ahí está 5 dólares Todas las localidades Atentos hinchas Del Barcelona Sporting Club Para que vayan Apoyen y respalden Al equipo De sus amores Como es el Barcelona Y el 18 de junio El Nacional Barcelona Visita Ay, ay, ay A el Nacional En el Estadio Olímpico Atahualpa El 21 de junio Apagar El 21 de junio Apagar En Casablanca Apagar Hay que pagar Hay que cancelar Tiene que facturar El equipo del Barcelona Sporting Club Allá en el Estadio Casablanca Frente a Liga Deportiva Universitaria De Quito Y el 25 de junio El 25 de junio Ay, ay, ay Mire usted el partido Que se viene El lino calendario Barcelona Barcelona Delfín Barcelona Delfín En el Estadio Monumental Y el 28 de junio Lo que manifestábamos nosotros La fecha Que se fijaron El día de ayer En la Federación Ecuatoriana De Fútbol En el Comité Ejecutivo Clásico Del Astillero Ahí te quiero ver El 28 de junio En el Estadio Monumental Barcelona Emeleque El 2 de junio El 2 de junio Ante el Macará ¿No? ¿Cuándo es julio? Julio Junio Junio Julio 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 Julio, claro ¿Cuánto junio Quiere meterle Así es Así es Los octavos De final de ida De Libertadores Le toca al Barcelona De local 4, 5 o 6 de julio El 9 de julio Ante Deportivo Cuenca De local Y allí Cierra Barcelona Sporting Club La primera etapa Del Campeonato Ecuatoriano De Fútbol 2017 Qué Qué crueles No Qué crueles Entre comillas ¿Por qué? Para quienes Manejamos números Estadísticos Ah, claro No nos van a dar Ni descansar O sea Yo ya de muy bien Voy poniéndole Suponiendo El gol de De día Sería el gol Número 38 A la vuelta De la esquina Gol de día 39 goles Sí, es un mano ¿No? Increíble Lo que es esto Sí Oiga Qué crueles También tenemos Ah, claro También tenemos Los precios De las entradas Para el partido River Ecuador Barcelona Sporting Club Y ya vamos a hablar Sobre ese tema A ver si nos ayuda Con las imágenes De las entradas Para el partido River Ecuador Barcelona Ahí está Mire 2 y 20 General 12 dólares Tribuna 20 dólares 2 y 20 12 y 20 2 y 20 Así es Son 12 y 20 Ahí está Mucho Mucho se ha venido Hablando Sobre este tema Sobre esta situación E incluso E incluso En las diferentes redes sociales Se habla de un plantón Que se va a realizar Por el excesivo costo No De las entradas Que muchas veces Ponen los equipos Cuando tienen Que recibir Al Barcelona Sporting Club Oiga Barcelona Los hinchas Propiamente Los aficionados Del Barcelona Ya han Castigado Por así decirlo Entre comillas Por así decirlo Ya han castigado A los clubes A ciertos clubes En esta temporada Claro Antes Lo hicieron Con Deportivo Quito Con el Efe Antes lo hicieron Con el Delfín En Portoviejo Después Lo hicieron Hicieron Otro de los partidos Que también se quedaron Estaban alentando Afuera En San Colquín Ah ya En San Colquín Independiente A pesar que los precios Independiente Si eran un poquito Asequibles Pero eran Pero lo manejo La hinchada Barcelona lo manejo Fue por otro tipo De teoría Pero mire A veces A veces los equipos Como River Muy bien Ahí estamos Ahí estamos Ajá A veces los equipos Como River Como Clan Juvenil Como el Macará Como Fuerza Amarilla Bueno Etcétera Etcétera Cuando juegan Con Barcelona Sporting Club Ellos Quieren aprovechar La visita Del Barcelona Y es por eso De que establecen Valores Muy altos Donde el hincha Del Barcelona Sporting Club Levanta Su voz de protesta Porque no Está de acuerdo Con esos valores Ahora Nosotros no somos Quien Para venir acá Y decirle al hincha Que no vaya Al estadio Cristian Benítez Pueden ir Porque En lo personal Y creo que Vamos a coincidir Todos Vamos a coincidir Todos Uno No debe de sufrir Por dinero ajeno Ya Entonces La decisión Está en el hincha Del Barcelona Sporting Club De que estamos Totalmente En desacuerdo Por los valores De las entradas Estamos totalmente En desacuerdo Porque no Se deben de establecer Valores totalmente Exexivos Cuando se tiene Que enfrentar O cuando se tiene Que jugar Frente al Barcelona Sporting Club Yo la verdad Que A ver La verdad Que yo Comparto algo Algo Que usted Señaló al comienzo Que uno No debe De sufrir Ni tampoco Decirle al hincha Que no vaya Que no vaya A ver Este criterio Del hincha Si para ellos Les parece Pagable Un boleto Para ir a ver A Barcelona River Vaya 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 Exacto El que está En contra de aquello Simplemente No lo emita No lo diga Y usted decida Si va O no va O no va O no va Exacto Porque hay algo Importante En lo que ha sido La directiva Actual Del conjunto De River El cambio Que le ha dado El giro Importante Que han tenido En esta temporada La gente De River Uno ve En los jugadores En sus directivos En sus directivos En la Relación De público Es un cambio Total Es un giro Ante los jugadores Decidían Se hablaban No hablaban Que De otro Eran como Los jugadores Más Importantes Del mundo Eran como Que fueran El River De Argentina Hoy en día Con esta directiva Encabezada por el señor José Julián Aguilar Aguilar Y bajo toda una Comitiva Importante De directivos Y en conjunto Con su Relación De público La La señorita Fiorella 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 Han cambiado Este River Es el giro Total De este River En que ellos Han sido Calculadores A la hora De emitir Un precio Más allá De que ellos Están conscientes De que No tendrán La La hinchada Grande De River Porque es un equipo Que recién Está En alza Es uno De los representantes Del fútbol Del Guayas En ese aspecto Entonces Es decisión De la hinchada Si es consciente Estos valores Para ellos O no Simplemente Yo le doy Encapié Aquello De que estos valores No fueron utilizados O no fueron señalados Como producto De la imagen De la Abursar Del bolsillo De la gente Si no A conciencia De lo que Ellos han venido Emitiendo En sus diferentes Compromisos Haciendo conciencia De lo que Han significado El restante Del equipo Y de la importancia River viene en alza Barcelona viene en alza Ambos despertaron Ambos tienen buenos jugadores Ambos llegan con buenos goleadores Entonces El partido Es pagable Señores Más allá De que si los precios Usted lo Reitero Usted lo podrá considerar Si son altos Si son exagerados O son pagables Pero lo que yo sí les digo Es que el espectáculo El espectáculo en sí Está garantizado Ahora De que la persona Que vaya a vestir De negro De verde De amarillo En ese día No lo sé Pero el espectáculo En cuanto a los jugadores Por plantel Está garantizado Barcelona con los mejores Alves Nahuel Pan Por el otro lado El equipo del River Con Alanis Alanis Y Naikulman Está garantizado Un saludito Un saludito Tenemos un saludo Por acá Un saludo Para Jonathan Pacheco Que está en sintonía De aquí De nuestro programa Jonathan Pacheco Saluditos Para Jonathan Pacheco ¿Alguien más? Por acá también Tengo un saludo Para el joven Chilson Peñafiel Chilson Peñafiel Saludos cordiales Para Yesenia Salazar Saludos cordiales Para Keila No le voy a dar un saludo Para Keila Para todos mis compañeros También Keila Salazar Las gemelas Keila y Carla ¿Y se fue a dónde Era que se iba? ¿Perdón? A Catarama ¿Dónde que se fue? Claro Bien recibido Ah Se fue Bien recibido También para los compañeros Acá En Naval ¿Y por qué no la invitó A la licenciada Carmen Vázquez Saludos cordiales Para la licenciada Carmen Vázquez Ah ya La licenciada Karina Villamar Para la ¿Cómo es el señor? La meteoróloga Y Janet Paredes Janet Paredes también La que ya me dijo Ya no llueve Ya no llueve Y llovió el domingo Ahí está Muy bien Muy bien Ahí estaba don Rolando Tomalá Ya saben Para nuestros amigos también Para Oscar Guayamago Oscar Guayamago Claro Mi amigo el piel El hombre que maneja las perillas Así es Él agarra las perillas Las cortas Las largas Las flaquitas Las gruesas Así es Todas las perillas Las mueven Así es Oiga También para decirles a nuestros amigos Que estamos En nuestro canal De Youtube En Youtube También nos pueden encontrar como Tribuna Amarilla Así estamos en nuestro canal de Youtube Que también estamos siendo transmitidos por Youtube Tribuna Amarilla Así estamos También nos puede dejar su comentario Su opinión Y nosotros estaremos dando lectura El día de hoy El día de hoy Acá en nuestra programación ¿Tenemos algún invitado? Claro Tenemos tres invitados Para el día de hoy Tenemos al señor Tito Vale Tito Vale Tito Valencia El Tito Cuatro Amarillas De San Lorenzo Muy bien ¿Conocido suyo? Sí, sí Conocido ¿Amigos? No, no amigos Conocido nomás Ok Muy bien El portero Castillo Usted es de San Lorenzo también, ¿no? Tengo familia allá Tengo familia Ah, ya Esa es Tiene familia Oiga, René ya llegó Ya llegó Ya llegó René ¿Cuándo lo podemos tener aquí? Comprométese Siempre la comprometo Muy ¿Cuándo viaja? Viaja hoy en la noche para acá Así que Si quiere lo puede tener el viernes No sé Perfecto El viernes Entonces usted Está comprometido El jugador de la Sub-20 Aquellos jugadores que estuvieron en el Mundial Hace poquito Estará acá de invitado El próximo día viernes René Jaramillo Comprometido A través de la hermana Evelyn Jaramillo El jugador René Jaramillo Jugador de la Selección Sub-20 Estará acá En los estudios De Radio Naval Para lo que es Será lo que es El programa Tribuna Amarilla Bueno Y vamos a ver la nota De los jugadores Que ya han sido nombrados Veamos Gracias a Dios Los médicos de allá Con los fisioterapistas Igual se está comunicando Con los doctores de acá O sea como te digo Gracias a Dios va evolucionando Muy bien la lesión Que eso es importante Y bueno Como te digo Tratar de De seguir De seguir al régimen Que me están diciendo Los fisioterapistas Para recuperarme Lo más rápido posible ¿Cómo es la posibilidad Que el fútbol brasileño Estará acá a su parte? La verdad te digo Se especulan muchas cosas De muchos países Como te digo Hasta ahora estoy enfocado Con Barcelona Y tratar de hacer las cosas bien Tratar que se nos viene Unas Después de dos semanas Se nos viene ya Para definir El campeonato Y como te digo La primera etapa Y tratar de estar De la mejor manera Para afrontar Si es que la única manera De seguir a la expectativa Al final de este torneo Va a ser no perder puntos Ganar siempre de tres Pero no va a ser fácil Van a ser difícil Todos los rivales Porque también Los rivales que estamos peleando Están aspirando A salir de la parte de abajo Y otros también aspirando Para hacer Los campeones de esta fase Entonces va a ser El partido difícil Que tenemos Así que esperemos Hacer las cosas bien Y que el equipo Pues en todos estos encuentros Pueda conseguir los tres puntos Tomás aún Cuando todos estos rivales Están sumando No ceden En ninguno de sus partidos Hablando de Delfín Independiente El mismo Emelén Y ustedes Si por eso te digo Que es un partido Con mucha intensidad Tenemos también Los punteros Los que tenemos aquí en casa También Que eso va a ser muy importante Un plus también Donde primero tenemos Que ganar los que vienen Que es River Y así sucesivamente Para tratar de no Desprendernos la parte de arriba Y cuando nos toca Enfrentar entre los punteros Pues tratar de De poder sumar Y dejar los puntos en casa ¿Usted cree que puede Alcanzarlos Al Delfín Independiente? Primero nosotros Pensamos en River Después vamos a pensar En los diferidos Primero vamos a pensar En River Que es el rival de turno Ahora Y bueno Ya veremos Los diferidos Que es Frentaliga Y MLE Planificarlo Pero por el principio Y la idea ahora Es pensar en lo que es River ¿Cuánto puede complicar Una cancha Como el Cristian Benítez El tema del césped sintético? ¿Cuánto puede complicar? Siempre va a ser Totalmente diferente A una cancha natural Pero no hay excusa Yo creo que Si los equipos Como Barcelona Y todos los demás Que están peleando arriba Tienen que jugar En cualquier cancha Para conseguir los objetivos Así que Yo creo que la cancha No puede ser una excusa Si queremos ganarse en cuenta Tenemos que prepararnos De paso Pues estos días Hemos tenido la posibilidad De entrenar en la cancha Conocerlo un poco más Así que Esperemos como te digo El día viernes Hacer un gran partido Y que los puntos Quedan con Barcelona ¿Y de River como rival? ¿Un equipo que viene en alza Ganando? Si como te digo Y lo comenté Decirlo a un colega tuyo En este momento Este Va a ser un partido Muy complicado Porque River también Está saliendo de la parte de abajo Quiere Tener una tranquilidad Una racha de victorias Entonces va a ser un partido Muy difícil Como han sido todos los partidos Con River Así que esperemos El día viernes Pues Hacer un gran trabajo Estar muy concentradito Y sacar los tres puntos Hay que ir paso a paso Hay que confiarse tampoco Y pensar las cosas Que se vienen Para el parjo ¿Cuáles son las principales virtudes Que han analizado ustedes Del equipo rival Por ejemplo de River? ¿Dónde está poniendo? Como te digo Siempre pasa por lo que haga Barcelona primero Y después Ver a lo que propone El rival ¿Pamilarizado ya Con este gramado Con la cancha? Ah sí Creo que hemos Entrenado Ya Algunos días de acá Pero bueno Igual es Es diferente jugar Pero estamos mentalizados En hacer buen partido ¿Tito va de titular Ante la ausencia de Pineda? Es lo que aparentemente Se calcula ¿No? Sí Todo puede pasar Espero que me toque Igual todavía no No ha decidido nada Pero seguramente El técnico le va a dar la confianza En base a los partidos Que usted ha jugado También en esa posición No, sí Pero igual te recuerdo Que igual hay compañeros Que vienen también Jugando Mostrándose Y también merecen Una oportunidad Si a Mario Pineda También de que Ya se está Recuperando Poco a poco De su lesión Y lo de Alejandro Castillo También ¿No? Manifestando De que será Un duro compromiso El que tiene Barcelona El viernes A las 19 horas Con 30 minutos En el estadio Cristian Benitez Porque el River Ecuador Ha venido levantando Su nivel Ahora Con el mando Del profesor Gabriel Perrone Como director técnico Roli ¿No? Sí, indiscutiblemente ¿No? Lo de Gabriel Perrone Ha levantado ¿No? Ocho partidos Dirigidos Ya tiene En su Amiga En su dirección técnica Con River Y ocho Que devolvó El técnico Su amigo Ángel Gómez O nuestro amigo Ángel Gómez Porque por acá Le tengo la diferencia Entre los dos Entrenadores Rápidamente Con Ángel Gómez Ocho partidos Con Ángel Gómez Ocho partidos Dirigidos Cero triunfos Cuatro empates Cuatro derrotas Ocho partidos Para Gabriel Perrone Con River Cinco Triunfos Un empate Dos derrotas Números favorables Para Gabriel Perrone Más que todo ¿No? Y en la Y en el Gol a favor Es 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 increíble ¿No? Dos goles Anotó River En la era Ángel Gómez Dieciséis goles Al mando de Gabriel Perrone ¿Dos goles? ¿Dos goles? Con Ángel Gómez Con Ángel Gómez Dos goles Con Ángel Gómez Dieciséis goles En la era Del profesor Gabriel Perrone Es la gran diferencia Entre un Entrenador Y otro ¿No? Lo que deja River Es lo que va a presentar River Para este compromiso ¿No? Y le tengo más o menos Como formaría El conjunto del River Frascarelli En el arco Muy bien Frascarelli Apúntelo ya Frascarelli En el arco Este es Frascarelli Que ha venido teniendo Buena actuación Vas a los tres palos Del equipo de River Ecuador Buen nivel Buen nivel En la defensa Edison Realpe Edison Realpe Aquí Yo creo que Luis Romero Tenía un poquito de duda El técnico Luis Romero Y Copo Hurtado Yo le voy a Luis Romero Claro Aunque no se descarta De que de pronto La posibilidad De que actúe Juan Lara Juan Lara Pero Como usted lo manifiesta Muchas opciones Tiene Luis Romero De ser El titular Para este compromiso Por izquierda El Chavito Cristian Cruz El Chavo Cruz Los dos volantes De marca Ya Están Edison Caicedo Edison Caicedo Nelson Solís Nelson Solís Los dos volantes De marca Dos volantes Por salida Están Jonathan Ceballos Ya Y la presencia De Dani Luna O Juan Diego Juan Diego Rojas Ah Juan Diego Rojas Yo me voy con Dani Luna Juan Diego Rojas Dani Luna De mi punto de vista Dani Luna Pero en los últimos partidos El titular ha sido Juan Diego Rojas Así es Y en la parte ofensiva La parte ofensiva Los goleadores Los goleadores Los encargados de estar Donde las papas queman Diego Alaniz Alaniz Y el jugador Daniel Neculman Este Alaniz ¿Cuántos goles lleva Con River? Alaniz Alaniz Cinco goles Cinco goles Cinco goles Entonces tiene Alaniz Y lo sigue allí Neculman Y Neculman Que tiene cuatro goles Neculman Que tiene cuatro goles Muy bien Ahí están entonces La probable La posible alineación Del equipo de River Ecuador Pero antes de irnos Con la probable La posible alineación Del Barcelona Sporting Club Cuéntenme ¿Cómo están Las tarjetas amarillas Para los jugadores De River Ecuador? ¿Cuáles son los jugadores Que están en la cuerda floja? Bueno Al momento lo del River Es la presencia De Edson Caicedo Que ahí tendríamos Que confirmar Porque tendrían que revisar El acta de sanciones De lo que dejó El día de ayer Y de lo que dejó El partido de River Anteriormente Para ver si Edson Caicedo De un momento dado Acumuló No acumuló La quinta amarilla La quinta amarilla Tengo entendido Que no le mostraron En el partido anterior A Edson Caicedo Así que no habría Ningún problema En que él actúe Era el único jugador Que por ahí Podía Complicarse Para este compromiso Ante el conjunto Del Barcelona Lo de Barcelona Ya usted lo manifestó Pineda por suspensión Y también por lesión Lo del jugador Darío Aymar Y Tito Valencia Que llegan Con cuatro cartulinas amarillas Para este encuentro Con River Darío Aymar Y Tito Valencia Son los dos Muy bien Entonces Esta es la probable O la posible alineación Del Barcelona Esporting Club Don Rolito Malá Y nuestra compañera Evelyn Para lo que será El compromiso Frente a River Ecuador En el estadio Cristian Benítez Así es Ya la tenemos Máximo Vanguera En el arco Máximo Vanguera En el arco Don Tito Valencia Tito Tito Darío Aymar Darío Aymar Javier Arriaga Javier Arriaga Y el señor Pedro Pablo Velasco Pedro Pablo Velasco Y su amigo ¿Quién? Jeffrey Somena Su amigo Su engreído Oiga ¿Y su amigo El Chapo? No Está descansando Ah, está descansando Él quiere venir el viernes Por eso es que hoy no vino Y como mañana es el día del niño Tiene que pasarla bien Ah, lo va a llevar a celebrar El día del niño Es que no quiso tener coraje hoy Cuando se enteró ayer De quién iba a ser El árbitro del partido River Barcelona Le dio piebre Diego Lara Le dio piebre No sé por qué Se enfermó Y no pudo venir Se enfermó Y me dijo Hoy no voy Hoy no voy Y voy el viernes Dele paracetamol Puede ser Dele paracetamol Ok En el medio campo En el medio campo Márquez y Matías Oyola El Gabi Márquez El ecuatoriano Así es El ecuatoriano Los ecuatorianos Exacto Los dos ecuatorianos En el medio campo Del Barcelona Sporting Club Tanto Márquez Como Matías Oyola Canú José Ayubi Canú ¿Por qué Canú? Así es Canú José Ayubi Ah El ingeniano Juan Cucano Y Marcos Caicedo El hijo del viento Marcos Caicedo Marquito Oye ahí Marcos Se queda o se va Se está esperando ¿Qué pasa con el...? ¿Qué dice usted? ¿Se queda o se va? Para mí que se va Bueno ¿Para mí que se va? ¿Qué dice usted? ¿Se queda o se va? Muy complicado No, diga ¿Se queda o se va? Para mí tampoco No continúa Para usted, Evelyn Se va Se va Ok, vamos a ver ¿Qué es lo que pasa Allá en México? Ok, si se queda Sería fabuloso Ah, claro Pero lamentablemente Si se va Marcos Puede venir Michael Pero, ¿y el billete? Ah Oiga Si se va A ver Si se va Si se va Si se va Marcos Puede venir Michael Oiga Por acá también tenemos saludos Perfecto Vamos con los saludos Dice Dennis Gabriela Vargas Dennis Gabriela Mi sobrina Bendiciones sobrina Ese es mi tío Dice por acá Don José Cacao También Estamos Te estamos viendo Don José Cacao ¿Cómo estás director? Bendiciones Y Estrella Tómala Estamos en sintonía Así es Saludos cordiales para ellos Gracias por Por preferirnos a esta hora Oiga Para culminar con la alineación Del Barcelona Sporting Club Díaz Y el Loco El Kitu El Loco El de los 37 goles Muy bien El señor Damián El Kitu Díaz Y el Loco Y Jonathan Alves Así es El hombre de los 29 goles Con la camiseta del Barcelona Sporting Club Ah, no Por favor 37 goles en total Del señor Damián El Kitu Díaz También Díaz 29 goles Del señor Jonathan Alves Desde que viste En la camiseta del Barcelona Lo de Díaz Creo que ya nos sorprende Nos va a seguir acumulando goles Lo de Alves Sí porque A ver Y menos de Una temporada y media Temporada y media Sí, ajá Temporada y media Y menos de temporada y media ¿Sabe cuándo fue ¿Sabe a qué equipo le marcó El primer gol Jonathan Alves? ¿A quién? Adivine ¿A quién? A ver ¿A quién? Ella ya le dijo ¿A quién? A ver A ver Los radioescuchas Los que están ahí En sintonía De tribuna amarilla ¿A qué equipo le marcó Su primer gol El jugador Jonathan Alves? En el clásico no fue No, señores Se me Nada A ver ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Deja que A ver Le voy a dar un minuto ¿Ya? Le doy un minuto Ya Para que respondan A la inquietud Un minutito Un minutito Lo más Oiga También ya saben A nuestros amigos Nos pueden ver a través De nuestro canal En YouTube Estamos como Tribuna Amarilla Así estamos En nuestro canal de YouTube Como Tribuna Amarilla Para que usted también Nos pueda observar A través de este medio En nuestro canal En YouTube Tribuna Amarilla En Facebook Estamos como Radio Naval S Ustedes pueden ingresar A nuestra página de Facebook Le da me gusta Y pueden ver Todas nuestras programaciones Los lunes Los miércoles Y los viernes ¿Quieren seguir Por via Twitter Datos estadísticos Del Barcelona? ¿Datos estadísticos De los diferentes clubes? ¿Cómo está? Que participan también En Copas Americanas Copa Libertadores Todo tipo de torneos Importantes Arroba Rolly TM Ahí está Estadística de todo Ahí van a conocer A qué equipo le marcó Jonathan Alves Su primer gol En el Barcelona Nos va a dejar con la duda Está bien Ya Deja ver qué dice Claro Vamos a ver si hay alguna respuesta Miren si hay alguna respuesta El Nacional El rival juega del rojo El River Ecuador Entonces Ya pero River Ecuador En qué estadio Qué más pista En qué estadio En qué estadio le marcó En el Cristian Benítez Su primer gol En el Cristian Benítez ¿Cómo que fue ese partido? 2-1 3-0 3-0 3-0 Ganó Barcelona 3-0 Darío Aymar En ese partido También anotó También por casualidad También Obviamente su primer gol También con la camiseta Del Barcelona Sporting Club Muy bien Don Rolly También oiga Tenemos fotos Fotos A ver si nos ayudan Con fotos Fotos Del matrimonio colectivo ¿Perdón? Oiga ¿Usted se quiere casar En el Monumental? A ver A ver Explíqueme Matrimonio colectivo La licenciada Karina Villamón Nuevamente quiere estar ahí Quiere casarse Casarse Ya está casada Ahí está La licenciada Carmen Vázquez Se puede casar también En la repetición Está el gusto Dice la licenciada Karina Ella se quiere casar Muy Ella es virgen Ella quiere irse De blanco De blanco Claro Ahí está Este fue uno de los actos Que se llevó a cabo En el Estadio Monumental El día de ayer Tuvimos la oportunidad De conversar Con el abogado José Miguel Pérez Que es la persona Que labora En el registro civil De la muy ilustre Municipalidad De Guayaquil Y él pues Hizo todas esas gestiones Para que se desarrolle Este acto En el Estadio Monumental El día de ayer Donde estuvo Presente El alcalde De la ciudad El abogado Jaime Nebón Saadi A ver si nos sigue Nomás con la foto Exacto Ahí estamos Exacto Jaime Nebón Saadi Ahora como le dice Al Pancho Oye mi hijito Le dice Pancho Me admiraba Yo te veía Como atajabas Esos penales En Paraguay También estuvo presente El gobernador Y presidente del Barcelona Sporting Club El señor José Francisco Ceballos Y allí fotografía De las pareja Que juraron Una amiga También se casó Ayer Mi vecina Tuvo la oportunidad De casarse Dichosa Ella que puede Muy bien Muy bien Saludos cordiales Entonces para todas Estas personas Que se juraron Amor eterno El día de ayer En el Estadio Monumental Y sin duda alguna Pues será Una de estas actividades Que se van a estar Desarrollando comúnmente En el Estadio Monumental Felicitaciones Felicitaciones También Al abogado José Miguel Pérez Quien es pues Representante jurídico Del Barcelona Sporting Club A nivel de FIFA Y a nivel De Conmebol Entonces Gracias También felicitaciones Al abogado José Miguel Pérez Por todas esas gestiones De este matrimonio colectivo Que se realizó Ayer En el Estadio Monumental Imagínense ¿No? Que alegría Que satisfacción Para todas estas personas Que se pudieron jurar Amor eterno El día de ayer En el templo Como se le llama O como el Colo ¿Cómo es que dice? El Coloso de América ¿No? Oiga Ahora entiendo ¿Por qué le dicen Templo al Monumental? ¿Ya? Porque ahora es testigo De esto ¿No? Ahora entiendo ¿Por qué? No Porque ahora Ahora entiendo ¿Por qué? Porque le dicen También Templo al Monumental ¿Ya? No es solamente Para ir a ver fútbol ¿Ya quisieras casarte ahí, Ronnie? ¿Ya quisieras? Se casan Se divorcian Allá se pelean En el templo Van a También van Hay Sesión de fotos Habla Matarina Ahí van también Ahí van Oiga Van también Para temas Ahora entiendo Ahora entiendo ¿Por qué le dicen El templo Monumental? Al carajo Ya no es el estadio De fútbol Ahora es el templo Del Monumental Muy bien Don Rolly Tomará Nosotros nos despedimos Con esta Bonita información ¿No? Sí Información para los Barcelonistas Así que si usted Se quiere casar También Ya sabe Haga las gestiones Para que se pueda casar En el estadio Monumental Si Don Rolly Se quiere casar No se preocupe Que las cámaras Y los micrófonos De Tribuna Amarilla Estarán haciendo La cobertura respectiva De su matrimonio En el estadio Monumental Y se invitarán A todas las autoridades Tanto al señor Jaime Nebot Como a los directivos Del Barcelona Tenemos por ahí Algún Para saludos Señor Oscar El Piel Guayamabe Revisen por favor Revisen por favor Saludos cordiales Para el señor Para mi pana Para Don Fabricio Villafuerte El saludo cordiales Siempre en sintonía El de las distintas Programaciones Para Alexander Rivera El saludo cordiales Para él También está ahí En full sintonía Y reiterarles El saludo Para Gilson Peña Fiel Para Yesenia Salazar Las gemelas Carla y Keila Salazar Lo propio también Para Josué Cacao Para mi compañera También Nancy Vázquez También Para Se me dan los nombres Se me dan los nombres Se me dan los nombres Ayude Ayude Para todos sus amigos Que fue para todos Aquellos que están en sintonía Para mi familia Ok La familia Tomala Macías Ok Don Rolly Tomala Nosotros hemos llegado A la parte final De nuestra programación Despídase Compañera Eveline Una próxima emisión Aquí en nuestro programa Saludos también Para toda mi familia Y chao Hasta una próxima emisión Ok Que tengan una bonita Y excelente tarde Y ya saben Barcelona Hoy Mañana Y siempre Y todos Al estadio Cristian Benítez Nos reencontramos El viernes Con más información Aquí A través de nuestro canal Tribuna Amarilla El botín es quien pone La marca Y yo Solo quiero verte aquí Entrando en las buenas Y malas Esperando que el gol Pronto salga Explicándole al mundo Lo que es Barcelona Para mí Mi corazón Es amarillo Como el sol Siento que am